Marcelo, la ovación es para Juan Román Riquelme, el fútbol se pone de pie, aparece uno de los mejores futbolistas de la historia, que nos ha dado el fútbol argentino y que tanto lo extrañamos, para ustedes de Riquelme, detrás de Román aparece Argentinos y realmente créame, el principal protagonista para el hincha de la paternal aquí, a pesar de que ha aparecido Argentinos en simultáneo, es ese hombre, Juan Román Riquelme.